Hablamos de Mateo, un pequeño que tiene que viajar todas las semanas a Trelew para realizar un tratamiento. Hemos estado en diálogo con los padres quienes nos comentaron qué es lo que padece Mateo. Se trata de pie bot, que es una deformidad congénita del pie y afecta a los huesos, a los músculos, los tendones y los vasos sanguíneos. Por este motivo necesita viajar todas las semanas, pero debido a la situación que se está padeciendo aquí en Comodoro en el ámbito de la salud, en el hospital regional, esta familia hace dos semanas no ha podido viajar y está solicitando la ayuda de la comunidad. Bueno, mi niño nació con pie bot, él se tiene que tratar una vez por mes en Trelew, una vez por semana, perdón. Contanos de qué se trata este pie que tiene. El bot es un pie que está metido para adentro y en punta, o sea, son varias posiciones que está mal. Entonces, él nació así ya y es congénito, o sea, viene de familia. Entonces, él se tiene que tratar una vez por semana en Trelew con el doctor Turpin. ¿Qué es el tratamiento que le están realizando a Trelew? Son huesos, se lo cambian una vez por semana y hasta que sea el día de la operación. ¿El hueso le va corrigiendo la postura del pie? Le va corrigiendo y le va enderezando, pero la operación todavía no se sabe cuándo lo van a hacer por el tema de los pasajes. Que yo los pasajes, el hospital me lo tendría que haber dado el 26, pero como está todo mal, yo perdí el turno. Perdí el turno con el doctor y entonces como que ya, como que va retrocediendo para atrás. Yo no puedo dejar que me den el té sin hueso, porque si no el pie vuelve a contraerse. Entonces, yo necesitaría si me pueden ayudar, porque el pie de él es un pie muy, o sea, está mal. Entonces, él sí o sí tiene que estar con hueso. Hasta que el doctor diga, bueno, tal día lo operamos y cuando lo operan igual le siguen poniendo hueso. Porque esas son varias operaciones que él tiene que ir. Me decías que él tiene 5 meses y que necesita mantener ese tratamiento hasta un promedio de 5 años, para que finalmente el pie quede de manera correcta. Sí, porque después de la operación él sigue con los huesos, o sea, van a ser varias operaciones, me dijo. Y después de ahí va a ser unas félulas, unas félulas que igual van a usar de noche, primero todo el día. Después va a ser de noche para dormir y después, pero dijo, 4 o 5 años va a estar con ese tratamiento que es largo. Ustedes me decían que solamente necesitan el dinero de los pasajes para poder viajar una vez por semana a Treleon. Únicamente eso y allá cómo hacen con el hospedaje. El hospedaje igual, el hospital no estaba andando, pero bueno, como está el hospital, no tenemos el hospedaje. Igual necesitaríamos el hospedaje y para el pasaje. Me decías que los dos están desocupados, si bien tu marido realiza algunos trabajos así eventuales, vinieron a participar de la feria para poder vender y recaudar el dinero que tanto necesitan. Sí, sí, estamos igual haciendo cine solidario, pero bueno, todo es plata, ir para allá, ir y venir, manejarnos con él, todo eso. Manejarnos allá, porque allá tenemos que manejarnos en taxi, no conocemos nada. Vamos y venimos y bueno, ahora con todo esto, el problema que no nos quisieron dar los turnos, estamos estancados, digamos, estamos ahí, quedados ahí. Así que queremos saber si nos pueden ayudar, si pueden comunicarse con nosotros. Él sabe trabajar de todo, así que sale de soldadura, de pintor, de todo un poco, de albañería, el oficial albañil. Pero lo que pasa es que no hay laburo, o sea, no hay. Y allí veían, por cualquier ayuda que puedan brindarle a esta familia, reiteramos el número de teléfono, es 154-29-22-21, 154-29-22-21, para brindarle una ayuda a esta familia y a este pequeño bebé, para poder seguir con el tratamiento como corresponde.